Y como ahora ya no se roban el dinero del gobierno, vamos a tener presupuesto siempre para ayudarlos. Créame que se le parte el alma, sinceramente, a uno cuando tiene una niñita de siete años que está ayudando a vender mazapán a su madre. No me ha quedado claro, presidente, el mensaje que lanzaría a estos niños si tienen la oportunidad de verle la mañana y a qué se compromete con ellos. Que estamos con ellos y que vamos a garantizar que todos tengan derecho al estudio, que la educación no es un privilegio, es un derecho y que se va a atender a todos. Encontramos un país en ruinas porque se dedicaron a saquear los que estaban, a robar y aún así se está levantando el país.